Soy Jacqueline Casanova, habitante del municipio de Puerto Asís, capital comercial del departamento del Putumayo y el día de hoy, en compañía de habitantes de este municipio de Puerto Asís, queremos denunciar el abandono al que estamos nosotros sometidos por el gobierno. Un abandono total por parte de la gobernación, del alcalde, congresistas y del mismo presidente Santos, que ha hecho presencia aquí a nuestro lado, queda la zona veredal a solo 10 o 15 minutos de aquí de donde estamos ubicados, Corredor Puerto Vega, Tetellé, y vemos cómo la negligencia de ellos han permitido que el río haya afectado nuestro municipio. Como podemos ver, aquí tenemos un muro de contención donde invirtieron más de 6 mil millones de pesos y hoy lo vemos convertido en una ruina donde solamente sirve para amarrar los remolcadores de las empresas. La señora que está aquí, doña Aura, perdió su vivienda, que se encontraba muy cerca aquí del muro de contención, hoy tememos por nuestras vidas y queremos hacerlos conocedores y también responsables de cualquier tragedia que pueda suceder a nuestro municipio de Puerto Asís, porque si bien es cierto, tenemos aquí también a contados metros nuestro acueducto, que es el que abastece de agua potable a gran parte de nuestro municipio. Buenas tardes. Yo pediría el apoyo porque yo fui la más afectada que perdí mi finca, perdí mi casa y todo lo que había en la finca. Pues ahora lastimosamente estoy arrendando, quiero un apoyo, una vivienda. Y de parte de la alcaldía hasta ahora no me han apoyado con nada. El comentario de la gente es que me han apoyado, pero la verdad a mí nadie me ha dado nada. Entonces exigimos que los entes de control investiguen eso y que se exija la póliza de cumplimiento de ese muro, porque no se justifica que se inviertan 6 mil millones de pesos y el gobierno nacional está pensando que ya está protegido Puerto Asís. Son 14 barrios desde aquí hasta Puerto La Unión que están amenazados con esta erosión que está emitiendo el río cada día en este sector. Y el Estado, en la cabeza de los alcaldes que han habido, felices, recibiendo las regalías y dejando que se acabe el pueblo, que se atente con el pueblo. Como les decía, son 14 barrios que están amenazados. Y como decía anteriormente la ingeniera Jacqueline, no esperemos que ocurra una desgracia para que a esas horas sí vengan a sacar pecho a costillas de los muertos. Mi nombre es Esther Pasichaná, soy la presidenta de la vereda Hong Kong y hasta el momento las empresas transportadoras no han hecho obras de mitigación que prevengan o muros de contención que eviten que se acelere estos derrumbes, estas erosiones que se están dando en la ribera, afectando la parte hidráulica del río. La velocidad del río está aumentando, está realizando estragos. No solamente Doña Aura está afectada, ella perdió la finca, ha perdido la casa. También cuatro familias más aguas arriba sobre el río Putumayo han perdido sus viviendas, sus fincas y hasta el momento el gobierno no ha hecho un censo. No nos han tenido en cuenta a nadie de la comunidad. Las reuniones las hacen de una forma privada sin tener en cuenta qué problema hay o cómo se puede solucionar. Estamos al borde de una inminente tragedia en nuestro municipio de Puerto Asís, capital comercial del departamento del Putumayo. Hacemos responsable al gobierno por cualquier tragedia que pueda suceder en nuestro municipio.